Estamos con el subdirector, el profesor Salvador. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Venimos en relación a una presunta denuncia de cobros que vendría realizando por el centro comercial que tiene la institución educativa de que estarían pagando mensualmente 7 soles, 6 soles de acuerdo, verdura y abarrotes. ¿Qué tiene que decir con relación a este tema? Bueno, primeramente, buenos días. Gracias por la pregunta. Precisamente es importante aclarar estos temas. Efectivamente, la institución educativa desde años atrás, cuando nosotros asumimos el cargo, este cargo directivo, la institución educativa ya contaba con estos recursos, con estos ingresos, precisamente porque estamos hablándose más de 10 años atrás, por iniciativa de la PAFA, decidieron construir unos kioskos escolares. Y estos kioskos escolares desde hace más de 10 años atrás están dándole ingresos a la institución educativa. Y precisamente por ordenación en una reunión general de toda la comunidad educativa, se decidió, y se decidió en esos años, pues estoy hablando en esos años, de que ese dinero que se recaude era precisamente para poder mejorar estos kioskos escolares, cambiarles las bases, porque esas bases no están diseñadas para colocar un techado, y mejorar estos ambientes precisamente para optimizar el servicio de estos kioskos escolares. Ahora, el precio que se les cobra a los comerciantes es de 2 soles diarios, imagínense, 2 soles diarios, que significa pues una cantidad asequible y mínima, lo más mínimo que se les puede dar pues a las personas que están alquilando estos puestos comerciales. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta esta situación de 2 soles diarios que se les cobra a estos inquilinos, estamos hablando de que más de la mitad, imagínense, de estos inquilinos, nos están arrastrando deudas de años anteriores. Y muchos de ellos tienen no solamente un puesto, tienen uno, dos o tres puestos, y para nosotros la verdad que es un problema muy grande, muy grande, tener que lidiar con los inquilinos. Es así que nosotros estamos pensando y ya tenemos la decisión, prácticamente ya en un 80% de coordinar la anulación de estos kioskos comerciales y utilizar ese espacio para la ampliación de nuestros campos deportivos. Porque la verdad que no nos resulta para nada económico tener nosotros que lidiar con estas personas. Entonces, para beneficio de la comunidad educativa, para beneficio de nuestros estudiantes, estamos nosotros en la decisión, en la coordinación con toda la comunidad educativa de poder darle fin, dar por terminado los servicios de estos kioskos escolares y utilizar estos espacios para poder ampliar nuestro servicio educativo en los campos deportivos. Es lo que nosotros estamos pensando. Porque imagínense, la municipalidad nos cobra 14 mil soles al año. O sea, prácticamente estamos, este, tajontas. Puntualmente, ¿cuánto es la cantidad de dinero que recauda por este centro comercial mensualmente? Mensualmente, de acuerdo al humor, a veces que tengan los señores comerciantes. Muchas veces, a veces estamos con, al mes, 1.500 soles, a veces recaudamos 1.200 soles, o a veces recaudamos 1.800 soles. Y hay veces en las cuales, cuando ellos consideran que hay una injusticia, por ejemplo, en el tema este de las lluvias, a veces, ha habido meses que no nos han pagado nada. ¿Y el dinero a dónde es depositado? Va a una cuenta de acá, de la institución educativa, y es un dinero completamente intangible. Entendiendo que diariamente ustedes cobran 2 soles, se refiere, por alquiler de estas tiendas, diariamente ustedes también, de la misma razón, hacen el depósito en la cuenta corriente de donde, ¿en qué banco? Efectivamente, efectivamente, en la caja municipal. ¿En la caja municipal, diariamente? Diariamente. ¿Cuántos, 1.500 soles? No, no, diariamente, diariamente, estamos hablando al mes, 1.500 soles, a veces 1.200 soles, o es dependiendo de cómo se realiza el cobro, al mes. ¿Qué conceptos más cobran en este centro comercial? Bueno, nosotros no cobramos ningún otro concepto más, solamente cobramos por servicio. ¿Servicio de? Por servicio de alquiler. ¿De alquiler de? Ah, y por cierto, son 2 soles que se cobran por día. Por día, 2 soles, imagínense. Por puesto comercial. Ahora, cuando usted me refiere que 5 soles, 6 soles, 7 soles, la verdad que a mí me sorprende bastante con usted. Ahora, el servicio de luz que pagan por derecho, el servicio de energía eléctrica, 20 soles, ¿qué tiene que decirnos? No, esa situación yo sí desconocería. Lo que sí, nosotros tienen, hay un punto de luz, pero punto de luz para efectos de, a veces, reparaciones, o a veces para efectos de alguna construcción, o efectos de hacer algún tipo de trabajo. 20 soles para mensual. Tenemos a la vista nosotros el activo por concepto de luz. Bueno, esa situación yo sí desconocería. Yo tendría que, tendríamos que realizar las investigaciones, las averiguaciones referentes a esa situación. ¿Desconoce usted que se cobre ese monto? ¿Ustedes cuentan con energía eléctrica? No todos. ¿No todos? ¿Pero estamos viendo energía eléctrica? No todos, ¿uno cuántos? ¿Usted cuenta, por ejemplo? Sí, a nosotros nos cobra el colegio. ¿Cuánto pagan? 10 soles, creo. No sé, ¿cómo es placer? ¿10 soles mensual o diario? Mensual. ¿Mensual? ¿El cobro la luz? O sea que el negocio bajo, ¿no? Poca gente cobra por consumo de puestos, por puesto, y también por consumo de luz. Y le preguntaba que efectivamente no hay poca gente, el negocio, ¿cuánto pagan el consumo de luz mensual? Yo pago de mi luz, este, desde que entro 10 soles. ¿Cuánto? Este, 20 soles. 20 soles mensual. ¿Mensual yo pago? Y vemos, por ejemplo, este tipo de instalación de agua para 5, el cual no congése con el sub- y por consumo o por servicio de impuesto. ¿Cómo está? Buenas. ¿60 soles mensuales? Vemos la... ¿Alquiler? El alquiler. Vemos también... ¿Y ario cuánto está pagando? Donde... Decime, señores, que esta energía eléctrica lo paga el Estado y se brinda servicios a... Tres. Tres. ¿Esa es la verdad del cual nos... Así es. Lo que sí nosotros... ¿Está de mentir al señor Aquijo? ¿Usted está de mentir? Lo que sí, lo que sí, nosotros al señor Aquijo es el que realiza el cobro, el cobro diario, realiza el cobro por este concepto, él está designado para este trabajo que ha sido designado por nuestra persona. 20 soles se están cobrando por luz, por concepto de energía, el cual han mostrado a la vista los recibos actuados mensualmente. ¿Qué tiene que decir? ¿Va a negarse eso? Lo que yo tengo que decirle es que nosotros tenemos un servicio, un punto de energía para poder realizar las reparaciones... ¿Y por eso paga 20 soles? No, no, no. ¿Mensual? No, para nada. Entonces se niega usted que no se cobra ni un céntimo, no ingresa como fondo al... Así es. Nosotros tendríamos que hacer entonces las averiguaciones. ¿De dónde le han abastecido ustedes el servicio de luz para que ellos tengan como reparación? Nosotros tenemos, nosotros de acá, de la misma, ¿cómo se llama? De la institución. De la misma institución tenemos un punto en el cual... ¿Han podido darle ese servicio a ellos? No servicio, más que todo para, como le digo, reparación. Porque acá son los que trabajan en la mañana. Al mercado. Así es. Solamente realizan trabajos en la mañana. De reparación. Así es. No tendrían que ellos... Ellos no tienen punto de energía eléctrica, no tienen caja. No, para nada, para nada. Para nada. En todo caso... ¿Y quién paga, profesor, el concepto de consumo de luz de la institución educativa? Es este... Las instituciones educativas realizan los... ¿Lo asume el Estado? Ah, sí. ¿A través del Ministerio de Educación? A través del Ministerio de Educación. Pero nosotros... ¿Ustedes no pagan absolutamente ni un céntimo? No. Claro, eso está... En todo caso, se estaría cometiendo una falta administrativa al darle luz a un centro donde se está apretando servicio a terceros. Sí es que se realizará eso. Pero yo le estoy diciendo que nosotros no estamos dando... ¿El señor aquí qué función tiene para poder cobrar en hora de clase que estamos en este momento? ¿Son 145? Ahorita está en horas de trabajo, horas de hora libre. ¿Podríamos constatar su horario? Ahorita, por favor, no. Pero estamos en horas de la veracidad, de la verdad, la legalidad. Usted, como su director, está en la potestad de autorizar ello. ¿Usted está diciendo que está bien? Más bien, quedaríamos en otra oportunidad para realizar la otra entrevista, porque ahorita, usted sabe, estoy a cargo de acá de la institución y estamos... ¿Cuál es la función del señor aquí, que no me ha respondido? Él es el encargado de realizarlo. ¿Encargado? ¿Cuál es la comisión? Él está formando precisamente parte, parte de todo nuestro comité económico en la ciudad. ¿Parte? ¿Qué cargo tiene? Él está de tesorero. Él es tesorero de este manejo. Ah, sí. Y, profesor, por último, permítanos, le preguntamos, señores de transparencia y totalmente, de que el profesor, aquí, que usted refiere, habría cobrado también por concepto de energía eléctrica, el cual se nos ha mostrado. Ahora usted niega. ¿Qué tiene que decir ahí? Bueno, lo mismo que yo le estoy diciendo, ¿no? Energía eléctrica, nosotros, por servicio de eso, no alquilamos y no prestamos. Perfecto. Ahora, ¿el recurso que ustedes recaudan ingresa como recurso propio? Así es. ¿Recurso propio? Así es. O sea, significa que ustedes, ese dinero, le dan utilidad, lo gastan. Ese recurso propio, precisamente, yo lo estaba comentando hace un momento, que está en una cuenta intangible y que nosotros, por decisión de toda la asamblea, padre de familia, profesores y toda la comunidad educativa, precisamente, hasta completar una cantidad y poder realizar el mejoramiento de esos, de esos que es, pues, escolar. No se mejora hasta la fecha. En eso estamos precisamente. ¿Recursos propios, recursos propios se considera aquello generado por parte de la institución educativa de actividades, de acciones realizadas, pero esto me queda un poco, un poco difícil que ingrese a recursos propios? Ah, bueno, sí, sí ingresa a recursos propios. Hay una normativa, precisamente, de esa. No la tengo ahorita en la cabeza, pero con esa normativa es la que nosotros, nosotros no... Por último, la de Estribo, quiero preguntarle. En la institución educativa, los alumnos han salido de excursión a la ciudad de Huancayo y otros lugares. ¿Bajo qué permiso, bajo qué circunstancias han salido ellos? Bueno, eso sí, yo desconozco esa información. ¿Usted no sabe qué han salido los alumnos? ¿No conoce? No, yo desconozco porque mi parte o mi función es la parte de la institución. La institución educativa que pertenecemos y todo se entera, porque usted que niegue está tapando el sol con un dedo, en área de transparencia. Por eso le digo, usted tendría que, o tendríamos que realizar las informaciones, tendría que verificar la información con, precisamente, con la dirección. Porque, como le digo, mi campo es la parte administrativa, la parte de lo que es administración, y tener la información precisa, precisa, no la tengo a la mano. Bien, lo último. Profesor, ¿con cuánto de fondo de recursos propios cuenta en la actualidad la institución educativa? ¿Cuántos recursos propios? La verdad que ahorita no tengo la información más a la mano. ¿Tampoco? ¿Nada sabe usted, su doctor? No, 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 la tengo yo, es que yo tengo que hablar con los documentos ahorita. ¿Pero podría mostrar? ¿No estamos a la institución educativa? No, ahorita estoy precisamente, estoy en otro trabajo, estoy viendo lo que son la, acá la cola que están haciendo los padres de familia, que me parece que es una cola sin razón que están haciendo en este momento, maltratándose. Muy bien, estoy hablando con ellos. Muy bien, muy amable. Son las 11 con 46 minutos aproximadamente, vemos que personas vienen realizando sus compras, y vemos también, por supuesto, el maestro de la institución educativa, Maurica, realizando. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Profesor, ¿qué está haciendo? ¿Está cobrando? Profesor, estamos preguntando. Profesor, ¿cuánto está cobrando el derecho de puesto, por favor? ¿Por qué? ¿Está cobrando puesto? Usted pregunte ya con el... No, le tengo a preguntar, ¿usted está en hora laborable? ¿Qué está haciendo, por favor? ¿Está cobrando los puestos? ¿Cuánto está cobrando? Ahí dice que usted está pagando, está cobrando 7 soles. No, le estamos preguntando a la fuente, le estamos encontrando con la boleta, pero ¿qué está cobrando? ¿Puede responder qué está cobrando? Son los derechos del mercado. Derecho del mercado, derecho del mercado, usted está cobrando responsable de gestión de ingresos, de la cobranza. Nada más, yo no soy el responsable, por eso le digo, vaya a conversar con el responsable. No, por eso le preguntamos, ¿cuánto está cobrando por puesto? No, por eso le digo, yo no soy el responsable, amigo. Por eso, acá adelante, por transparencia, ¿cuánto está cobrando por derecho puesto? Usted pregúntele ahí. No, pero estamos en la fuente, ¿cuánto está...? Yo también te puedo grabar, amigo. Graba, perfecto, muy bien, estamos acá con el profesor Aquinge, que debe estar trabajando en su laboral, en su centro laboral. Sí, sí. En su centro laboral debe estar trabajando. Tengo mi hora libre también. ¿Y es compatible? No, tengo mi hora libre. ¿Usted docente? Sí, tengo mi hora libre. Sí, tengo mi hora libre. Pero, ¿cuál es el cargo que tiene usted? Yo solamente soy encargado de cobranza, yo no soy administrador, por eso te digo, conversa con el administrador. ¿A dónde van estos fondos? ¿A dónde depositan los fondos? Conversa con el administrador, amigo. ¿En los fondos a dónde depositan? Conversa con el administrador, amigo. Sí, pues, le estamos preguntando, ¿a dónde depositan los fondos? Conversa con el administrador. ¿A dónde va a salir yo? Yo no soy responsable. Pero, ¿tiene temor? Vamos, hablamos con el administrador. Vamos, vamos a hablar. Estamos haciendo acá con el profesor. Estamos acompañando para llegar a la institución educativa que viene realizando la cobranza en este momento. Vamos, todos los ministros, a conversar con ellos. ¿Qué entidad es la institución educativa que viene realizando la cobranza en este momento? ¿A qué entidad es la institución educativa que viene realizando la cobranza?